Y nos da mucho gusto tener de invitado especial al Presidente de Honduras, al señor Juan Orlando Hernández Alvarado. Esta es su casa, ciudadano Presidente. Este es un acto muy importante, porque está demostrando que hay otra opción, otra alternativa, para dar solución racional, eficaz, humana, al fenómeno migratorio, que no debe ser atendido solo pensando en el uso de la fuerza, en medidas coercitivas, sino atendiendo las causas que originan la migración. La gente no se echa a andar, no sale de sus pueblos por gusto, lo hacen por necesidad. Por eso, celebro que estemos llevando a cabo este acto, porque se está apostando más que a la fuerza, a la cooperación para el desarrollo. Esto es lo que hemos venido sosteniendo. De esto hemos hablado con el Presidente Donald Trump. Para que se apoye a Centroamérica, para que se apoye al sur, al sureste de México, y que de esta manera, con actividades productivas, creando empleo, con bienestar, se logre que la migración sea opcional, no forzada. Que el que quiera salirse de su pueblo, lo haga por gusto. No por necesidad. Lo que queremos es que el centroamericano, el mexicano, pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. y por eso, claro que aceptamos la propuesta del Presidente de Honduras, Orlando Hernández. Claro que vamos a participar en este programa de desarrollo de los países de Centroamérica y de México. Y vamos a participar con lo que nos corresponde, incluso aportando recursos. Hay quienes cuestionan esta postura y llegan hasta la xenofobia. ¿Qué significa eso? El rechazo, el odio al extranjero. Nosotros no podemos actuar de esa manera porque todos somos seres humanos. Inclusive los religiosos, los que leen la Biblia saben que hay un pasaje en donde se dice que hay que tratar bien al forastero. Nada de estar rechazando al migrante al que por necesidad tiene que irse a buscar la vida, arriesgándolo todo para buscar algo que mitigue su hambre y su pobreza. Nunca en México se va a fomentar esa idea de xenofobia. nunca rechazo al extranjero. ¡Somos hermanos!